La teoría de que vivimos en una simulación, a menudo conocida como la hipótesis de la simulación, sugiere que nuestra realidad percibida es, de hecho, una simulación computarizada o virtual creada por una inteligencia superior. Esta idea, que ha sido discutida y explorada en diversos campos como la filosofía, la física teórica y la tecnología, plantea varias preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la realidad y nuestra comprensión del universo. Una de las formas en que se argumenta esta teoría es a través de la idea de que, dado el avance tecnológico y la capacidad de las computadoras para simular mundos virtuales cada vez más complejos, es plausible que una civilización avanzada haya creado una simulación que sea indistinguible de la realidad, para sus habitantes. Según lo dicho, si alguna vez alcanzamos un nivel suficientemente avanzado de tecnología, es probable que también tengamos la capacidad de crear simulaciones realistas. Vivimos dentro de una simulación de la cual sólo podemos entender lo que captamos con nuestros limitados cinco sentidos. Este argumento está avalado por el experimento de la doble rendija. Imagina que tienes una pared con una pantalla enfrente de ti. Esta pantalla es como una gran hoja de papel sensible a la luz. Detrás de la pantalla hay una pared con dos pequeñas rendijas, como dos puertas estrechas. Ahora, imagina que lanzas pequeñas pelotas, digamos canicas, hacia la pantalla desde el otro lado de la habitación. Si lanzas una sola pelota hacia la pantalla, ¿dónde crees que golpeará? Lo más probable es que golpee la pantalla justo enfrente de la rendija a través de la cual pasó. Hasta aquí, todo tiene sentido. Ahora, imagina que lanzas muchas pelotas hacia la pantalla. Lo que esperarías ver en la pantalla es un patrón de dos líneas, justo detrás de cada rendija, ¿verdad? Pero aquí es donde se pone interesante. ¿Pero qué sucede cuando haces este experimento con partículas subatómicas, como electrones? Algo extraño sucede. En lugar de dos líneas luminosas, aparece un patrón de muchas líneas alternas claras y oscuras. Incluso cuando lanzas las partículas una por una, el patrón sigue siendo el mismo. Parece como si cada partícula pasara por ambas rendijas y luego se interferieran entre sí. Como si fueran ondas en el agua que se superponen. Pero lo realmente increíble es que este último patrón se produce sólo cuando no hay un observador. Si observamos el experimento entonces el patrón en la pantalla es como el que obtenamos en el caso de las pelotas. Este resultado sorprendente lleva a los científicos a cuestionar la naturaleza fundamental de las partículas y la realidad misma. ¿Cómo puede ser que una sola partícula pueda comportarse como si estuviera pasando por dos lugares al mismo tiempo? Este experimento nos da evidencia de que nuestra visión del mundo es una interpretación hecha por nuestros cinco sentidos. Es decir, una interpretación limitada. El experimento de la doble rendija es a menudo citado en discusiones sobre la hipótesis de la simulación. Debido a su relevancia en la física cuántica y su implicación en la naturaleza de la realidad. En este experimento, se observa que las partículas subatómicas, como electrones o fotones, exhiben un comportamiento dual, comportándose tanto como partículas como ondas, dependiendo de cómo se observen. Este fenómeno sugiere que la realidad a nivel subatómico puede no ser tan sólida o predecible como se creía anteriormente, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la realidad. Algunas interpretaciones de este experimento sugieren que las partículas pueden existir en múltiples estados, al mismo tiempo, lo que podría ser consistente con la idea de que la realidad es calculada o determinada por algún tipo de proceso computacional. Algunos argumentan que la función de onda puede ser vista como una especie de código que describe la realidad subyacente, similar a como los programas informáticos describen los mundos virtuales en las simulaciones por ordenador. Otras pruebas de que vivimos en una simulación 1. Avances tecnológicos. Nuestra propia capacidad para crear mundos virtuales cada vez más sofisticados, como los videojuegos y las simulaciones por computadora, nos hace cuestionar si una civilización mucho más avanzada podría haber creado una realidad similar a la nuestra. 2. Fenómenos cuánticos. La mecánica cuántica ha revelado fenómenos extraños, como la dualidad onda-partícula y la superposición cuántica, que desafían nuestra comprensión tradicional de la realidad. Algunos sugieren que estos fenómenos podrían ser indicativos de que nuestra realidad está siendo calculada por un programa informático. 3. La incapacidad de explicar la conciencia. A pesar de los avances científicos, todavía no podemos explicar completamente la conciencia humana y cómo surge de la actividad cerebral. Esta brecha en nuestro entendimiento sugiere que podría haber más en la realidad de lo que podemos percibir o comprender. 4. Argumento ancestral. La idea de que una civilización avanzada podría haber desarrollado tecnologías lo suficientemente avanzadas, como para simular una realidad completa plantea la posibilidad de que existan múltiples niveles de simulación, cada uno creado por la civilización anterior. 5. La paradoja de Fermi. La aparente falta de evidencia de la existencia de otras civilizaciones avanzadas en el universo, a pesar de la probabilidad estadística de su existencia, ha llevado a algunos a especular que las civilizaciones avanzadas están simulando realidades en lugar de explorar el cosmos físicamente. En última instancia, la teoría de que vivimos dentro de una simulación plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y nuestro lugar en el universo. ¿Somos simplemente personajes en un vasto programa informático? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más contenido fascinante como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!